Amigos, Lupillo Rivera responde a la polémica que desató su hermano Juan cuando lo retó para sentarse a hablar solos o frente a los medios sobre esas cuentas que aseguran tienen pendientes. Lupillo aún no entra a la casa de los famosos y ya está envuelto en un nuevo escándalo. Magalia Ayala, hablo con él. Lupillo Rivera responde a las declaraciones burlonas que su hermano Juan hizo sobre su talento vocal y las supuestas regalías ínfimas que le dio el tema El Pelotero que compusieron en conjunto y El Toro del Corrido restrenó a finales del mes pasado. Mi carnal tiene todo el derecho de hablar todo lo que quiere de mí y si él piensa que soy el peor del mundo se lo acepto con mucho cariño y con mucho respeto se lo acepto. Si él piensa que soy el hombre más fracasado. Según Juan, la insistencia de Lupe de que su talento contribuía a su economía familiar lo llevó a tomar la decisión de retirar las canciones que su disquera le produjo. Además, lo retó a sentarse para saldar cuentas de la época cuando llevó su carrera en el 2018, tiempo que asegura cuadruplicó sus ganancias. Si yo salgo debiendo dinero nunca busco qué cuentas fueron. Si ocupan el dinero yo se los pago porque yo sí trabajo y yo sí me gano el dinero trabajando con esfuerzo. Y creo que ese es un ejemplo muy bonito hacia mis hijos, que cuando mis hijos tengan un problema entre hermanos no van a andar como andamos nosotros. ¿Hay cuentas pendientes económicamente entre ustedes? Pues mira, hay una confusión, ¿verdad? Yo estuve en un reality show y me pagaron bastante dinero de eso y yo nunca vi ese dinero. Entonces la gente no sabe eso, pero a mí no me gusta decir eso, porque no es mi estilo. ¿Pero le debes a Juan? No, en lo absoluto. ¿No hay nada pendiente? Ni las disculpas. ¿Y en lo emocional? Tampoco, porque yo estoy muy tranquilo, estoy muy feliz con mi vida. Y es una tristeza porque algunos de ellos no tienen nada que perder, algunos de ellos pues no tienen el talento de cantar, algunos de ellos viven pues de esto. Para Lupillo sus dos hermanos menores son el trasfondo del distanciamiento con su padre Don Pedro Rivera. Antes de que estuviera Juan trabajando ahí, mi papá cada rato me decía, métele la voz a esta pista, hijo, métele la voz a estas pistas de mariachi. Sin problema, ahí tapa, esa es la mera verdad. ¿Dirías que ellos son el problema? No, no quiero decir eso, pero mi papá no es el problema, ni yo tampoco. Nunca, nunca tuve ningún problema con mi papá hasta que, hasta que entró Juan y Rosy a la empresa. Esa es la mera verdad. Mi intención de entrar a casa de los famosos siempre ha sido que puedo yo demostrar el lado real que soy yo. En México, Magalia Ayala, Telemundo. Qué sincero, se mostró Lupillo en esta entrevista, como muy pocas veces lo vemos, y promete dar mucho más porque en la casa de los famosos, obviamente, ahí va a estar sin filtro. Por cierto que Lupillo aclaró que él nunca ha padecido alcoholismo y que solamente bebe cuando está en el escenario. Parte de lo que había dicho su hermano Juan. Gracias por ver el video.